Este sábado fue inaugurada por la Alcaldía de Managua a través de su dirección de deporte, la Academia de Vólibol de Playa en el Paseo Solotlán. Este nuevo espacio tiene como fin promover el deporte y desarrollar habilidades en adolescentes amantes de esta práctica. Vamos a tener vólibol de playa para varones y para compañeras. Se va a dar práctica y clases de vólibol los martes, los jueves y los días sábados, de 4 a 6 de la tarde. Y se va a recibir a compañeros de todas las edades. Con la apertura de esta cancha queda demostrado el interés del gobierno en seguir produciendo jugadores destacados. Estamos tratando de iniciar hoy y tratar de darle el beneficio a la mayoría de los niños y jóvenes que estén interesados, pueden aprender. Aquí ustedes saben que no se les va a exigir que tengan cierto nivel de vólibol. Aquí el que quiera venir a aprender, viene a aprender. Lógicamente los que ya saben jugar o tienen su cierto nivel avanzado, entonces también se les puede dar seguimiento. El vólibol te mantiene saludable, te da resistencia, mejora tu sistema orgánico y el cuerpo se mantiene en constante movimiento. Con imágenes del camarógrafo Guillermo Quirós en Crónica TN8, Dalila Álvarez.